Estamos gracias a Dios, aquí estamos como Ministerio Amístate con Dios, en unidad como uno solo, con Invasión Evangelística Internacional, 320 paquetes bien contados. Nos vamos a la Junta del Día Nacional de Oración por México, con nuestro hermano Pastor Benjamín Lomelí. Que todo México pueda saber, hermanos del Ministerio, que la sangre de Cristo tiene poder, me limpia de todo pecado y por su llaga soy sanado. Gracias a Dios, Dios es bueno, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Como Ministerio de Evangelismo, amístate con Dios, tenemos esta gran bendición para pastores, para evangelistas, para misioneros. Material para los hermanos que andan en los camiones, en las plazas, en los mercados, en los tianguis, en los cruceros, en todo lugar. Para el mundo, para todos los continentes, África, Europa, Oceanía, Asia, América. Vamos pastores, vamos en el nombre de Jesús, de México para el mundo y que el nombre de Dios sea glorificado. Para la gloria de Dios, ya nos encontramos aquí en Aguascalientes, número 60, Colona, Roma, con el Pastor Benjamín Lomelí, del Día Nacional de Oración por México. Bueno, agradezco mucho al Señor y a usted su esfuerzo por estar en esta mañana. Gracias, querida. Mi corazón, agradezco mucho al Señor. Mi corazón, en toda la canción. Mi corazón, en toda la canción. El Espíritu Santo Y brevemente y pronto Estamos esperando bendición De cargamentos de Biblias Y de Nuevos Testamentos Lo cual estaremos entregando En toda la Ciudad de México Y en el área metropolitana No sé si ustedes han visto en bardas En camiones, en donde quiera hermanos Este gran proyecto basado En Isaías 53 Donde nos habla del sacrificio de Cristo ¿Cuánto dicen amén? Donde se nos habla que la sangre de Cristo Fue derramada para el perdón de nuestros pecados Y que por la llaga de Jesús ¿Qué? Hemos sido sanados Y allí que en resumen tenemos La sangre de Cristo Tiene poder Me limpia de todo pecado Y por su llaga soy sanado Se está invitando a todos los pastores A todas las iglesias A todos los ministerios Que nos unamos a este proyecto Semana Nacional Del 15 al 20 de noviembre del 2021 Acción de gracias a Dios Por la vida Y la salud Que se está convocando Que en todo México Todos los pastores Todas las iglesias Celebremos campañas En estas fechas Porque simultáneamente En todo México Del 15 al 20 de noviembre Por lo menos 5 mil campañas de evangelismo En todo lugar Y amados hermanos Cuando yo vi este proyecto Yo glorifique a Dios Acción de gracias a Dios Por la vida y la salud En este tiempo hermanos Que familia Que gente No ha pasado por enfermedades A punto de morir Venga y démosle gracias a Dios Porque Dios te concede la vida Dios te concede la salud Y allí aprovechamos Para hablarles de Cristo Para orar por ellos Y para poner una Biblia Un nuevo testamento O un material de evangelismo Que sin duda Será de grandes bendiciones Al salir Ahí tenemos una trailer Un remolque lleno del material Y cada uno Recibirá su paquete De material de evangelismo Vamos Y yo les animo En el nombre de Jesús Vamos a apoyar Este gran proyecto Que sin duda Es un proyecto En el corazón de Dios En la voluntad de Dios ¿Cuánto lo creemos hermanos? El día nacional Amén Oración Por México Que Dios nos bendiga Les amamos En el amor de Cristo Y le agradezco mucho El gran apoyo del pastor Dios le bendiga Estamos entregando Material de evangelismo Evangelio de San Juan Carta a los romanos Folletos Una gran variedad de folletos A cientos de pastores A muchos pastores Para la ciudad de México Y el área metropolitana Bendiciones Amén Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios